El Papa entra desde allá, de la puerta principal, cuando llega la Nunciatura, entra por allá de la puerta principal y nosotros estaremos, bueno, los que están aquí, viven aquí, trabajan aquí, estarán todos sentados aquí, y el Papa viene aquí, se va a arrodillar acá y a rezar el Señor, que está aquí en el Sagrario, que es el verdadero jefe de la casa, y el Papa es su vicario, va a rezar por él, a él, por Colombia, un tiempo de silencio, en silencio, y después haremos un canto con todos. Después, el Papa ofrecerá a la Virgen María un ramo de flores, a la Virgen Azul del Cielo, que es la imagen aquí que está enfrente de nosotros, a la Virgen está dedicada esta capilla de la Nunciatura Apostólica. Y finalmente, esto que ven aquí, en este Papa, tiene una gran devoción a San José, que duerme. Y esto, lo que ven aquí, es el patrón de la Iglesia Universal, San José. Entonces, aquí, las hermanas pusieron, y todos los que están y viven acá en esta casa, a lo largo de estos meses, algunas cosas que ofrecieron, como oraciones, como algún sacrificio, para Dios, para que el Papa pueda verdaderamente llegar al corazón de todos. Se puso acá, y esta le vamos a ofrecer al Papa el día de su salida de Bogotá. Y esto, todo lo que ven, es de Colombia, porque fue donada la Nunciatura de las distintas regiones. Por ejemplo, muchas decoraciones estas vienen de Boyacá, este crucifijo viene de Pasto. En los años, lo regalaron al Papa, y fue esta piedra, recuerda, que el altar está dedicado al Papa Sampio X, porque es con el Papa Sampio X que empezaron las relaciones diplomáticas formales entre Colombia y el Papa. Y aquí tienen, el Papa, como todos nosotros, tiene devoción en particular por la pasión del Señor. Y entonces, una manera muy bonita para rezar al Señor y recordar su pasión, es el Via Crucis. Aquí tienen todos los momentos centrales del Via Crucis del Señor. Así que el Papa, si lo desea, toda la mañana puede hacer el Via Crucis. ¿Cuatro y media de la mañana? Cuatro y media de la mañana se despierta. ¿Y celebrarán alguna eucaristía acá el Señor? Aquí no, aquí no reza eucaristía. Aquí nosotros rezamos todos los días, pero el Papa aquí va, puede rezar, entrará, pero no rezar a la noche. ¿Pero toda la mañana va a estar el Papa aquí orando? Está siempre a su disposición, él puede venir también en la noche si los desea. Y este es el primer ambiente donde él entrará en la nunciatura, porque entra por acá. ¿Y pasa por aquí? ¿Entonces no entra por la entrada? Pues, sí, de aquí pasa nunca. ¿Pero entra primero? Pero por acá. ¿Pero entra primero?